Cuando creamos un nuevo libro de trabajo, Excel solo nos proporciona una sola hoja de cálculo en cada libro. Observen en la barra de etiquetas. Allí tenemos la hoja 1, que es la que nos proporcionó Excel cuando creamos este libro. Pero en este momento requerimos de crear una nueva hoja. Entonces para ello nos dirigimos a la barra de etiquetas, hacemos clic en el botón con el signo más y se nos crea la nueva hoja con la etiqueta nombrada hoja 2. Pero necesito renombrar esa hoja. Coloco el puntero del mouse sobre la etiqueta de la hoja, doy clic derecho y en el menú contextual selecciono cambiar nombre. Aquí le vamos a escribir el nombre clientes. Presionamos enter y ya tenemos renombrada nuestra hoja. Vamos a seleccionar la hoja 1. La vamos a renombrar. Le vamos a poner de nombre productos. Perfecto. Ya tenemos nuestras dos hojas de cálculo. La hoja productos y la hoja clientes. Así es como se crean nuevas hojas de cálculo y se renombran.